¡Feliz jueves! A un paso del fin de semana. Hay detalles importantes. ¿Cómo le va? En esta mañana donde el ambiente es moderadamente frío, con un suétercito es suficiente. Recuerda que por la tarde, bueno, avanza la jornada y la temperatura se dispara. Hemos tenido jornadas de ambiente caluroso, valores cercanos a los 30 grados. En algunos casos, si alcanzamos los 30 grados y el ambiente, bueno, pues caluroso, bochornoso, manteniéndose en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y aparte, la probabilidad de precipitación, que también ha estado en vigencia durante las tardes y por las noches. Durante esos días, durante ese próximo fin de semana incluso, esperamos que la lluvia se mantenga. Y ante este panorama, pues tenemos que estar siempre preparados al momento de salir de casa. Hoy la máxima alcanza 28, otra vez caluroso, cielo parcialmente nublado, otra vez con precipitaciones, chubascos ocasionales. Lluvia para esta tarde y también por la noche, con 18 grados parcialmente nublado. La probabilidad de precipitación entre un 40 y 50 por ciento para que se me vaya programando. Sale temprano de casa, no se deje llevar por el cielo soleado. Cargue ese paraguas. También durante el viernes, hoy y domingo, estar preparados con ese paraguas. Cielo mayormente nublado, chubascos, tormenta eléctrica. Habrá más lluvia, 13 como mínima. Por la mañana seguimos con ese ambiente moderadamente frío. Y por la tarde esperamos 27 grados. Algo caluroso, mucha humedad y la lluvia, la actividad eléctrica. Y ese granizo que hemos mencionado constantemente es circunstancial, pero no lo descartamos. Hoy en Ecatepec, en Texcoco, en Es, en Chalco, en Aucal, en Tlán, en Tlán, en Tlán y en Tlán. Para el Estado de México, mayormente nublado, chubascos, tormenta eléctrica con 26 a 28 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo. Nosotros continuamos con más. Esto es Telediario.